Se necesitan muchas manos para construir una vida sana. La recuperación de desórdenes mentales y de uso de sustancias es posible con ayuda comunitaria. Únete a las voces de la recuperación. Sé visible. Comparte tu experiencia. Sé valioso. Para información de desórdenes mentales y de uso de sustancias y su tratamiento, llama al 1-800-662-4357. Patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.